¡Avención! ¡Aquí era cómodo! ¿Dónde duele el partidazo que se avecina para LDA Alejoelense vs Zapriza como parte de la Copa o el Torneo de Copa de Costa Rica en esta final épica que todo el mundo está esperando? Pues en este video vamos a conocer a qué hora se puede sintonizar este juego y en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás sintonizar. Ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Efectivamente para este sábado 18 de noviembre LDA y Zapriza se estarán viendo las caras como parte de la final de la Copa de Costa Rica desde el Estadio Nacional de Costa Rica causando muchísima emoción entre los fanáticos porque estamos hablando prácticamente de un clásico. Este juego lo podrá sintonizar en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 8 de la noche, para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 9 de la noche, para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico a las 10 de la noche, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 11 de la noche y en el caso de España a las 3 de la mañana del día siguiente. Es de aclarar que este partido ha sido muy esperado por los fanáticos sobre todo tras el resultado de la semifinal donde Zapriza logró vencer a Herediano en penales 7x6 y también LDA logró vencer a Guanacatesca 2x0 aquel pasado 15 de octubre. Pues la final es el día de hoy donde ver LDA vs Zapriza entre los canales y televisión abierta que tenemos disponibles lo podrá sintonizar a través de FoodTV disponible para CableTica, Telecable, ColbyTV, CableSanto, SoyTV y PlusTV y también por la aplicación de TDMATS que está disponible por distintos dispositivos. De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.